Amor, ya no quiero verte llorar más, pero en el amor todo puede cambiar, perdóname Y de nuevo con mi carnal, el inconfundible Chato Gálvez El mix de capa Guerrero, y los inconfundibles de Nueva York Sorocito, 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 sorocito linda Mira yo quisiera ya no verte llorar, yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar, y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan brillo tal como es el amor, pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños, y uno trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, y ahora mi carnalito Publicidades Stuart, el San Sebastián Guerrero Y la organización, inconfundibles de Nueva York Y en Queens, Nueva York, Carlos Salazar Y su pequeño Carlitos, desde New Brunswick, Eloisa Dávila Y que retumbe, con las exclusivas perronas El inconfundible Chato Gálvez, en Queens, Nueva York Mira yo quisiera ya no verte llorar, yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar, y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello tal como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños, y uno trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, y este es un éxito más De mi carnal, publicidad de Sestuart Allá en el Bronx, Nueva York